Y déjame enseñarte, cuando yo te quiero Voy a demostrarte, con mi amor Que yo no soy igual, a todos los que amaste Quiero hacerte mía, ser tu amor Porque ya no aguanto más, el blanco de tu piel A mí se pone el olor de placer Y déjame enseñarte, cuando yo te quiero